Un año más, la velocidad ha invadido las calles de Mónaco con motivo del Gran Premio de Fórmula 1. Una fecha destacada en el calendario que nadie ha querido perderse. Los príncipes Alberto y Charleny presidieron la ceremonia de entrega y aplaudieron la victoria del alemán Sebastian Vettel. La segunda que tienen al principado en su palmarés, que quedó por delante del finlandés Kimi Räikkönen. El australiano Daniel Riksjärdöck tenía el tercer puesto. En el podio de este acontecimiento, también pudimos ver a Andrea y Pierre Casiravi. Charleny de Mónaco optó por un vestido rojo sin mangas a juego con sus labios y unas sandalias de pulsera nudi. Como señal de recuerdo y respeto a las víctimas del atentado de Manchester, llevaba un crespón negro colocado en la parte superior izquierda. Muchas celebrities se han dejado ver por las calles de la ciudad en estos días, entre ellos, el zapatáqui Shrism Swart. La pareja ha disfrutado de un gran fin de semana, tal y como ha señalado la actriz en su perfil de Instagram. Los buenos momentos. Comentaba junto a una bonita foto junto a su marido. La idgale italiana Chiara Ferragni y la modelo y actriz estadounidense Kate Upton, fueron otros de los rostros que llenaron de glamour esta nueva edición del premio de Fórmula 1. Tampoco ha faltado la piloto española Carmen Jordá, que es la nueva pareja de uno de nuestros actores más deseados. Alex González, tal y como publicó la revista Ola. Recientemente. Radamel Falcao, que se ha proclamado campeón de la liga francesa con el Mónaco, también faltó a esta cita. Está con un vestido con estampado floral, presumió de barriguita. Estaba acompañado por su mujer, Loreley Tarón. El matrimonio atraviesa un excelente momento, ya que en breve darán la bienvenida a su tercer hijo.